Muchas personas ya nacen inteligentes, pero el intelecto, la memoria y la creatividad se pueden entrenar todos los días. En cada mañana te presentamos 5 sencillas formas de potenciar nuestras habilidades mentales. Haz ejercicio. Siempre se ha dicho que mente sana en cuerpo sano y existen evidencias de que el ejercicio aumenta el nivel de una proteína del cerebro que mejora la capacidad de las neuronas para conectarse entre ellas. Así que mientras fortaleces tus músculos, también ejercitas el cerebro. Usa tu imaginación. Practica tu creatividad a diario, sueña despierto, imagina cosas. Así, darás rienda suelta a tus pensamientos y mejorarán tus habilidades cognitivas, ya que entre más capacidad tengas de hacer conexiones de ideas diferentes, serás más capaz de encontrar soluciones a tus problemas. Sé positivo. Nada es más imposible a menos que pienses lo contrario. Está comprobado que el optimismo es un factor importante para la inteligencia, ya que la tenacidad es indispensable para lograr objetivos. Un estudio demostró que al resolver un problema, las personas de pensamientos positivos llevan una ventaja de más del 30% sobre las personas negativas. Aprovecha el estrés. Lo que no te mata, te fortalece las neuronas. Y es que el trabajo aumenta tu capacidad de adaptabilidad y según los estudios, el estrés moderado activa las hormonas que favorecen el aprendizaje y la memoria, tal cual como funciona la adrenalina. Socializa. Conocer gente nueva, hablar con amigos y personas, te hace más habilidoso. La interacción y sociabilidad mejoran enormemente la memoria y retención de datos. Además de lograr ser más inteligente, siguiendo estos consejos aumentarás tu cultura, experiencias diarias y en definitiva, tu calidad de vida. Ahora ya tienes un dato que hace un minuto no sabías. Para cada mañana, Isaí Ayala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.